Yo vengo aquí Yo vengo aquí Yo quiero expresarte Lo que yo siento en Mi corazón, mi corazón Yo vengo aquí, yo vengo aquí Para cantar, para cantar La rumba de, la rumba de Mi adoración, mi adoración Y luego Quiero explicarte Lo que yo siento en Mi corazón, mi corazón Y luego Quiero expresarte Lo que yo siento en Mi corazón, mi corazón Mi adoración, mi adoración Mi adoración, mi adoración Mi adoración, mi adoración el corazón Gina cuando te fuiste dejé encerrado mi corazón Gina, tú me has robado tú me has robado el corazón Gina cuando te veo el corazón me hace tu rudud Gina, tú me has robado tú me has robado el corazón